La actriz Isa González es una de las estrellas multifacéticas que resuena con fuerza en internet y esta vez es momento de platicar sobre sus diminutas tangas, las cuales desaparece gracias a su retaguardia. De acuerdo con algunos medios de comunicación, la actriz Isa González se volvió toda una mujer radiante con los años y no duda en presumirlo cada que puede en sus redes sociales, elevando más que el ánimo de los fanáticos. Al tener una estatura de 1 metro 73 y medidas que rondan entre los 8 6, 6 1, 8 9, Isa González es perseguida por los paparazzi, quienes no dudan en retratarla con menudos atuendos y más si están húmeros. Isa González es una artista que desprende candela debido a las travesuras que los fotógrafos hacen cuando se topan con ella, captándola en situaciones comprometedoras y enseñando de más frente a la lente. La actriz Isa González parece ser fan de los trajes de baño diminutos y los muestra con gran orgullo, momentos en los que en ocasiones repunta al comerse las prendas o lamparear a los presentes con transparencias. Isa González levanta dos clases de puntos de vista cuando aparece con tangas diminutas, por un lado, están los usuarios que la animan a salir más al natural, agradeciendo cada estampa de la artista si en el extremo se ubica los cibernautas que despotrican contra ella sin razón aparente. La bella, Isa González demuestra que tiene una de las figuras más candentes en la farándula, dejando en claro que su trabajo como actriz atraviesa por uno de los mejores momentos en Estados Unidos. Fotografía, Instagram con información de Vipsusa, El Universal y El Diario, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments